El acuerdo marcará el comienzo de una nueva fase de las relaciones bilaterales. Este acuerdo contractual es una demostración histórica de la mayoría de la confianza mutua y del entendimiento entre nosotros. Creo que estos inicios ya demuestran el gran potencial y de una mayor cooperación. Espero continuar nuestra colaboración con el fin de apoyar el desarrollo económico sostenible de Cuba y garantizar mejores oportunidades para todos en Cuba. Es una región con la que tenemos vínculos históricos, culturales. Es nuestro segundo socio comercial, de manera que hay sólidas bases, un amplio potencial por desarrollar. Y Cuba, en sus prioridades de desarrollo nacional, siempre contará con los intereses de nuestras contrapartes europeas que acompañaron a nuestro país, incluso en los momentos más difíciles de nuestra economía. Y nuestros vínculos seguirán siendo seguramente una prioridad común. Gracias. 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 Gracias.